Hola amigos, ¿qué vais a hacer en este verano? La Sociedad Misionera Española ha organizado un evento especialmente dirigido para ti, una actividad en la cual podrás disfrutar de distintas actividades, tanto recreativas como formativas. También viviremos experiencias inolvidables, experiencias de las cuales tú serás parte. Esta actividad se llevará a cabo en la localidad de Enguera, Comunidad Valenciana, en España. Es por ello que debes hacer acto de presencia, no solo tú, también tus amigos, conocidos y demás familiares. Igualmente, hemos desarrollado especialmente temas dedicados a ti, temas dedicados a tus necesidades. No os lo podéis perder. Gracias. 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 Gracias.